El pasado sábado se dio a conocer la petición del Ministerio Público en la medida de coerción contra Henry Martínez, donde establece complicidad por asesinato. Hoy cuestionamos al procurador de la Corte de Apelación de esta ciudad, el licenciado Amado José Rosa, y expresó lo siguiente. Me imagino que no hay una calificación definitiva, porque es un caso, aunque viejo, pero el involucramiento de este personaje es reciente. Lo que quiere decir que aun cuando hubiese habido una acusación formal, todavía no hubiese tiempo para calificar su participación en el hecho, si es que la tiene. Lo que quiere decir que es una calificación, digamos, provisoria, provisional. Otro aspecto cuestionado es su ausencia de forma directa en el caso de Henry Peguero, de manera que expresó. La complicidad es la manera en que una persona participa en un hecho no de manera directa. Es una de las formas de participar en la acción penal. Hay cinco maneras de participar. El autor inmediato, el autor mediato, el indigador, el cómplice, el coautor. Son las cinco formas de participar en un hecho penal. Lógicamente, todas y cada una de esas formas tienen que ser demostradas en un tribunal, porque no es lo mismo ser instigador que ser coautor, o ser instigador que ser cómplice. Entonces, aun cuando el Código Penal Dominicano, y es algo que tiene que aclararse, no contempla esas cinco formas como lo contempla la dogmática penal, porque el Código Penal Dominicano se queda corto en ese aspecto, y es que solamente entiende la existencia de un autor principal y un cómplice. En tele, Joanny Pauli.